buenos días hoy vamos a hacer la instalación del snapdragon y enví snapdragon prime y enví recientemente subimos un vídeo a nuestro canal de youtube sobre el envío un vídeo de demostración la versión 4.33 y hoy vamos a estar haciendo el vídeo de la instalación es súper sencilla súper fácil obviamente para descargarlo vamos aquí a nexus mod vamos al archivos y aquí lo vamos a encontrar el snapdragon prime y enví 4.33 viene para 3.15 o más así que es compatible con el 319 que es el que está ahora recuerden si no han instalado todavía un enví van a necesitar en la serie y enví que está en la versión 3.19 esta es la página yo le voy a dejar también los en el enlace en la descripción del vídeo para descargar de aquí van a la sesión de download luego van a buscar el juego su juego que en este caso sería skyrim original o el 32 bits una vez ahí lo van a ver aquí en la primera lista 319 volvemos a hacer clic en ese número y al final de la página hacemos clic en el botoncito no en las letras en el botoncito y ahí ya pues procedemos a descargarlo ya yo lo tengo así que pues no no lo voy a estar haciendo y necesita un winrar que también le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo pueden bajar a 31 64 bits como ustedes quieran en todo caso si ustedes no han instalado todavía un envíen en su juego si lo han hecho pues ya saben lo que tienen que hacer nada es simplemente descargar el mod y proceder entonces a explicar la instalación bien para instalar el enví vamos a ir a nuestra carpeta de skyrim que la encontramos obviamente en steam steam apps como un skyrim donde está el disparador de de skyrim launcher ahí vamos a instalar entonces nuestro enví para los que no han instalado todavía un enví quieren hacer esta instalación habíamos pues entonces esté hablado que tenemos que descargar el enví series 319 el snapdragon está para 315 o más la instalación es bien sencilla una vez descarguemos este el enví series lo descomprimimos con winrar o winzip abrimos la carpeta vamos aquí a wrapper version y de ahí escogemos el d3 d9 punto dll oprimimos control nuestro teclado y seleccionamos también el env host arrastramos y los dejamos caer en la carpeta de de skyrim yo ya lo tenía instalado por eso reescribí de esa manera ya el env series está instalado no hay que hacer nada más ya la instalación del enví una vez los descomprimamos la carpeta la abrimos vamos a encontrar tres carpetitas adentro vamos a ir a la carpeta que dice install la abrimos y todos estos archivitos con excepción de este que dice env host porque ya pusimos el del 319 lo vamos a instalar seleccionamos todo oprimimos control y clickeamos sobre el que no queremos dejamos de oprimir la tecla de control y clickeamos y arrastramos obviamente ya ya lo tenía instalado por eso voy a reescribir y ya de esa manera está el enví instalado como tal en las otras carpetas tenemos esta carpeta de opciones que son básicamente los archivos de DOF o Deep of Field, Profundidad de Campo tenemos dos versiones seleccionamos la clásica Screenshot Variant y el Gameplay Variant si usted desea probar alguno de ellos simplemente abre la carpeta va aquí a env series selecciona esos dos archivos y aquí en la carpeta de env series los arroja los arrastra y los arroja esa es la manera de cambiar estos archivos de DOF